¡Papá, papá, papá! ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Pem, pem, pem, pem! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Eso es! El sonido del dolor se acabó, se fue en las alas del viento. El sonido del dolor se acabó, se fue en las alas del viento. El sonido del dolor se acabó, se fue en las alas del viento. Vive, sueña, esperanza ya llegó, no más dolor, no más muerte, no más piedad. La esperanza ya llegó, el sonido del amor se escuchó, hay perdón y ya no hay miedo. Paz y reconciliación, patria y Dios, sonido de un nuevo tiempo. El sonido del amor se escuchó, hay perdón y ya no hay miedo. Paz y reconciliación, patria y Dios, sonido de un nuevo tiempo. Vive, sueña, esperanza ya llegó, no más dolor, no más muerte, no más guerra. La esperanza ya llegó, el sonido del dolor. Se acabó, se fue en las alas del viento. Moralтиsta, mamá. Moral, moral. Moral, moral. Moral, moral. Moral, moral. Moral. Moral, moral. Moral, moral. Moral, moral. Moral, moral. You10 color, moral. Moral, moral. Moral, rosal mama. Gracias.